Estoy con una pareja de jóvenes, la señorita es mi hijo, de verdad, mira que fácil equivocarse, de verdad, de ver como que fuera su hermano, ¿desde dónde llegan? De San Pedro a la Laguna, Solorá, Guatemala, de Guatemala, ¿su nombre? Me llamo Gerto, Gerto, Ana Lidia, Ana Lidia, Ana Lidia, Ana Lidia, Ana Lidia, ok, ¿decides venir a El Salvador por qué razón? Algo especial. Es el cumpleaños de mi hijo y él quería venir a ver, ¿un sueño para ti? Un sueño, todo un sueño. ¿Y se presentaba la oportunidad de no ir hasta Argentina, sino que a El Salvador? Sí, como eso nos queda cerca, es una gran oportunidad. ¿A qué hora salieron de Guatemala? Salimos ayer a las dos de la mañana. Ah, ok, llegaron anoche de aquí. Desde ayer estamos aquí. ¿Pero ya habían estado antes en el país? No, primera vez. ¿Primera vez también? ¿No conocen el Estadio Buscatrán tampoco? No, primera vez. Pero vale, hay una razón muy poderosa, conocer a Messi. Bueno, pues que celebren el cumpleaños de su hijo y que queden invitados a regresar a El Salvador, aunque no sea por ver a Messi, porque Messi, quién sabe, se vuelva. Pero que aprovechen la estadía, que aprovechen el viaje y que se les cumpla el sueño para su hijo de conocer a Messi. Muchas gracias. Ok, pero feliz estadía. Ok, aquí tengo unos jóvenes para el canal del Viejo Mandano. ¿Desde dónde llega? Desde México, Guanajuato. ¿Cuál es la razón por qué hoy ha venido a El Salvador? Bueno, para ver a la selección y a Messi, sobre todo. ¿Y si va a apoyar a Messi? Sí, sí. No, bueno, es una pregunta que no se debería ver, pero ya se la hice. Incluso aquí los salvadoreños también, ahora no se ven camisas, tú lo viven como que son lunares. Nada más que ahí andan de rosado. Y para apoyar a Messi, cuéntenme, ¿ya había visitado El Salvador? No, es la primera vez. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? El día de ayer. ¿Ayer? ¿Y qué? ¿Probó las pupusas, los tamales, los antojitos salvadoreños? ¿Qué? Las pupusas. ¿De verdad? ¿Y qué le parecieron? Muy bien, muy ricas. Qué bueno. ¿Quién gana? ¿Inter o El Salvador? Empate. Empate. Ok, ¿su nombre? Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Desde la tierra del águila y el nopal. ¿Por aquí? También. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Su nombre llega desde México también? Desde México, es correcto. Bien, eso sí que está muy bueno, muy bien, muy bien. ¿La razón por ver a Messi? Sí, por ver a Messi, por ver a jugar a la selecta también, por supuesto. ¿Por qué a la selecta tiene...? Tenemos un cariño muy especial. Ajá, ajá. Sí, somos hermanos. ¿Sí? Todos los latinoamericanos somos hermanos. Independientemente de la rivalidad cuando se enfrentan a nivel selección en El Salvador y México. Independientemente, independientemente. Hay un cariño muy especial. ¿Su nombre? Francisco Jiménez. Francisco Jiménez. ¿Y tú? Fernando Yeshua. Fernando Yeshua. 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 ¿Ese apellido de qué origen es? ¿Perdón? ¿El apellido de qué origen es Yeshua? Yeshua. Es un nombre que proviene del hebreo. Ah, Jesús. Exacto. Sí, es una palabra de hebreo, sí. Sí, es cierto. Entonces, ¿tu nombre es Francisco Yeshua? ¿Cómo? Tu nombre es Yeshua. 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 Ok. ¿Tú también vas a apoyar a Messi? Claro que sí. ¿De verdad? Claro, es el mejor jugador del mundo. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué pasa con...? Porque ya no juega el mágico, González. Ah, eso está bonito. ¿Verdad? Eso está bonito. Lo dijo Maradona, el mejor jugador del mundo, es el mágico González. El mágico González. Él lo recomienda. Sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenidos a El Salvador. Gracias. Que se diviertan y que queden invitados para regresar al Pulgarcito de América. Exacto. El Salvador. Gracias, Yeshua. Gracias, mi estimado. Gracias. Gracias a todos. Saludos hasta la tierra del águia y el nopal. Ok. Bendiciones. Que se diviertan. Gracias.